Además de la difusión de noticias falsas en torno al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, medios de comunicación y políticos de oposición criticaron que durante la inauguración de la nueva terminal aérea, algunos comerciantes ofrecieron alimentos como tlayudas y doraditas, platillos originarios de Oaxaca y del Estado de México respectivamente. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que esas expresiones son parte del clasismo y racismo del pensamiento conservador que en ocasiones intentan esconder sus opositores, por lo que celebró la franqueza con la que en estos días se han conducido. Ha ayudado también a mostrar lo que son conservadores, muy retrógradas, clasistas, racistas, están expresando lo que verdaderamente son, porque su verdadera doctrina es la hipocresía, el doble discurso, la doble moral. Contrario a lo que intentan hacer pasar por insulto, durante su conferencia matutina, el presidente destacó que la gastronomía es parte de la grandeza cultural de México. Destacó su valor nutritivo y no descartó abrir un espacio dentro del nuevo aeropuerto para estos comerciantes y la cocina mexicana. Carbohidratos, proteínas y vitaminas. Y los nutriólogos saben de esto. Es la combinación. Porque es el maíz, el maíz es carbohidrato, el frijol es proteína. Y le ponen salsa y el queso, que también es proteína. Las salsas. Entre los críticos del AIFA, se encontró el comunicador Carlos Alasraqui, quien dijo que soldados vestidos de civil fueron enviados a las actividades del nuevo aeropuerto. ¿Viste que llevaron a los jóvenes a andar en bicicleta? Ah, sí, sí, sí. No, no, bueno. Toma una. Bueno. Son los militares disfrazados de público. O sea, llegó ahí el general Carlos Slim, el sargento Pedro Miguel y así otros. Pero hay mucha deshonestidad intelectual. Por lo general, el conservadurismo, la derecha, es muy hipócrita y muy corrupta. Finalmente, López Obrador agradeció a sus opositores por ser promotores de su movimiento. Es que nos ayudan para consolidar la conciencia ciudadana en favor del cambio. Si no fuesen tan obvios, tan claros, tan abiertos, definidos en la defensa de sus causas, nos costaría más trabajo. Canal 14.